Oye, turn, turn up the radio. Fuerruco, Lanza, J-Y, La Familia, Sky, Mosty, Infinity. Ya está amaneciendo, el sol saliendo, y amanezco al lado tuyo, bebé. Y aún no recuerdo lo que sucedió ayer. Quisiera saber cuál es tu nombre, mujer. Pero qué clase, rumba, pa, 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 la que yo cogí anoche. Que, 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 no recuerdo lo que sucedió. Pero qué clase, rumba, pa, 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 la que yo cogí anoche. Que, 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 no recuerdo lo que sucedió. Pero qué razón, qué fue lo que pasó. Porque Farrou tiene el carro parqueado en la habitación. Yo no recuerdo. Solo sé que amaneció y que tenía un tatuaje que decía pésenlo. Pero qué confusión, creo que cometí un error. Y me espé los tragos y unas pastillitas de color. Qué sentimiento, creo que tenía un medicamento de esos que te noquean duro contra el pavimento. Yo son las seis de la mañana y todavía no recuerdo nada. Ni siquiera conozco tu cara, pero amaneciste aquí en mi cama. Yo son las seis de la mañana y todavía no recuerdo nada. Ni siquiera conozco tu cara, pero amaneciste aquí en mi cama. Pero qué clase rumba, pa, 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 la que yo cogí anoche. Que, 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 no recuerdo lo que sucedió. Pero qué clase rumba, pa, 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 la que yo cogí anoche. Que, 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 no recuerdo lo que sucedió. Ya no me acuerdo de nada, no tengo nada en la mente. Solo que estaba tomando mucho ron con agua al diente. Brumbeando en la disco, estaba prendido el ambiente. Ese es mi único recuerdo, hasta donde tuve consciente. Me acababa la botella y de camino a otra avenida. Jay Balvin me estaba hablando y no sabía lo que decía. Creo que nos presentaron, no lo sé todavía. Que no recuerdo tu nombre, mala suerte es la mía. Yo soy las seis de la mañana y todavía no recuerdo nada. Ni siquiera conozco tu cara, pero amaneciste aquí en mi cama. Yo soy las seis de la mañana y todavía no recuerdo nada. Ni siquiera conozco tu cara, pero amaneciste aquí en mi cama. Y ya está amaneciendo, el sol saliendo. Y amanezco al lado tuyo, bebé. Y aún no recuerdo lo que sucedió ayer. Quisiera saber cuál es tu nombre, mujer. Pero qué clase rumba, pa, 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 la que yo cogí anoche. Que, 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 no recuerdo lo que sucedió. Pero qué clase rumba, pa, 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 la que yo cogí anoche. Que, 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 no recuerdo lo que sucedió. Farruku, Farruku, Lanza y el Balvin, el negocio socio.